Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un super mega haul nuevo, así que como estos vídeos suelen ser algo larguitos ¡Vamos a comenzar! Bueno chicos, ha llegado este paquete que compremos el otro día mi hermano y yo de Corte Inglés, no os veáis la dirección que nos hacía falta y os cuento que voy a abrirlo voy a sacar lo que hay dentro, me desinfecto las manos porque estamos en plena cuarentena por el coronavirus y os enseño que es Bueno, pues dentro de la caja venían las dos cosas que hemos comprado y esta notita que ha hecho el Corte Inglés específicamente para estos días que me parece un detalle, así que voy a leerla dice, en el Corte Inglés somos muchos los que seguimos trabajando para preparar los pedidos con total seguridad estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites me parece un detalle bonito además esta obviamente es fotocopia de una original pero está escrito y todo a mano en lo original entonces me parece un detallazo me lo ha asustado sí, sí, está y bueno, hemos comprado estas dos cajitas que son cepillos para el cepillo eléctrico y es uno, compramos estos dos este que es 3D White que es para como, si fuera para limpiar celos blancos y eso te ayuda a blanquear y estos que son Dual Cream que no me acuerdo los de atrás están en español ah, están en español vale, si está en español busca la de la de este, de español pone que es doble función de limpieza en fin, van tres en cada uno y bueno, me los repartiré con mi hermana a suerte supongo quien repite y quien no Y bueno, esto es lo que nos ha llegado en el correo en esta cuarentena Chicos, hoy ha sido un día intenso de grabar Este es el que he grabado tres, este sería el cuarto vídeo que grabo hoy Y bueno, vamos a empezar a enseñaros cositas Vale, creo que vamos a empezar por orden cronológico Y lo primero es el disco de Serena Gómez Esta palabra me causa un conflicto rare Y bueno, es el último que ha sacado Y esta es la edición de Luz, que es el que tiene más canciones El bonus de canciones y demás Hoy va un poquito tema música El siguiente, la siguiente cosa Que me compré fue en el concierto de Dani Fernández Que fue esta foto Bueno, esta realmente es la de mi hermana, la mía ya la tengo colocada Pero bueno, quería enseñarosla Y como la mía ya está puesta en su cuadro, pues no podía Esta foto de Dani, que como veis ahí está firmada por él Y esto, esto sí que es mío Es esta cajita que pone DF Que es el de Dani Fernández A lo mejor, aquí abajo pone Dani Fernández Y al abrirlo, son unas púas Que me fascinan Las púas de por sí me fascinan Pero esta originalidad De coger una púa Y venderlas en un concierto Ponerle fotos Las iniciones de Dani Fernández O sea, es que me parece una fantasía Os lo digo de verdad Entonces cuando lo vi fue como Yo lo quiero Y por último El disco de mi Justin Bieber Que, bueno, es Mi cantante solista favorito Y tenía que tenerlo Bueno, Selena es mi cantante favorita solista Pero bueno, Justin es mi favorito solista Por dentro, al abrirlo Tiene estos números Que es 1, 2, 3, 4 y 5 Marcado en círculo Y bueno, por delante es la portada del disco Y en el lateral Sí Aquí arriba, esperad Aquí arriba también están esos números Y creo que si no me equivoco Es porque es el quinto disco Un momento Vais a pensar que menudo afán estoy hecha Pero sí, creo que es porque es el quinto disco Depende de cómo lo cuentes De cómo saco tantos El primero El segundo El primero y el segundo juntos El tercero El primero y el segundo y el tercero juntos Que yo es que los tengo todos El cuarto Luego sacó el de la película Luego sacó el quinto Luego Yo nunca comentaba Bueno, el caso Es que dentro de esa caja Va esto Que es Son unos calzoncillos ¿En serio? Pero son los típicos calzoncillos Que todo el mundo Esto lo puede usar tanto un hombre como una mujer Que obviamente yo no Porque yo esto no me lo meto ni Vamos Pero bueno, se guardan Se guardan Es los típicos calzoncillos Que todo el mundo Asociamos o visualizamos Como que una mujer puede llevar Es decir Lo típico de Te acuestas con un hombre Te pones unos calzoncillos Y te quedan de esa manera No sé si me explico, ¿no? Pues eso Y sirven como pantalón No sé Quién sabe A lo mejor en un futuro me los pongo Luego va esto Y la caja Bueno, ahí va el disco Por detrás De dónde es O sea, dónde lo han hecho Direcciones y demás JustinBiverMusic.com ScottBrown.com DefJames.com Abajo Schoolboy SB Projects Este es Raymond Brown Media Crowd Y esto es No sé Es la primera vez que veo esto DJF Jan Recording Y esto Que también viene de regalo Que aquí pone las Canciones El nombre del disco Otra vez Lo de los números Que yo creo que sí que es por La cantidad de De discos Estos tatuajes Que la verdad Creo que no voy a usar Estas dos pegatinas Que esto A ver Yo tengo conflicto Con este tipo de cosas Tanto los tatuajes Como Las pegatinas Porque Esto lo pegas Y ya luego no puede volver A recuperarlo Entonces me da pena Pegarlo por ejemplo En un sitio Y que al poco tiempo Diga Me he cansado Y quiera quitarlo No sé si me explico En ese sentido Entonces Tengo un poco de conflicto En esas cosas Vale Luego van Estas cuatro fotos Os voy a enseñar Primero La que menos me gusta Esta Y no es que no me guste Simplemente Pues de todas Voy eligiendo Luego Sería Esta Que aunque Este detalle Que hay aquí Pero Como digo Es un poco Por ordenarosla De alguna manera Luego Esta Que se deja ver Su cuello Que a mi Los cuellos Quien me conoce Sabe que me pierden Su cuello Aunque El tatuaje A ver Ya sin traves Que tiene mucho tatuaje Pero un tatuaje Que digas El tatuaje Que más te guste Es el del cuello Pero el del otro lado Que Aquí en el reflejo Se ve la sombra Pero no se llega a apreciar Lo lleva Desde Donde está la nota musical Aquí Hacia abajo recto Y es Patience Paciencia También no sé Si lo estoy pronunciando bien Y por último Mi favorita Es esta Me estoy reprendeando Y todo Ponérmela en un cuadro Y colgarla en mi habitación Porque Habéis visto esto En fin Y Ya el disco Es muy La verdad es que Es muy simple Es muy sencillo No tiene nada del otro mundo Lo que llama la atención Es que es Todo rojo Él está ahí Y es todo en rojo Vuelvemos a lo mismo Changes 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 Y lo de los numeritos A ver Es que yo creo que sí A ver El primero Vamos a contar Cómo se va El primero Luego iría Vamos a contar El último Believe Mucho, mucho más tarde Un momento Dos mil años más tarde Y luego no sé Si contó El que sacó Segundo Que luego lo unió Con el primero Que realmente es como Si fuera un disco O si cuenta El de Navidad Pero sí Creo que es Porque es el quinto disco Al abrirlo Negro Y Esto Que Lo expliqué en una story Esto va a ser El megajón más largo Del mundo Pero bueno Da igual El librito El librito Que sabéis Que tiene las letras Que las he escrito Fotitos Aunque no es especialmente Con muchas fotos La verdad Esta Y Mi favorita Esta Esto es un truco Para cuando os compréis un disco No romper el libro A ver Todo el mundo Cuando nos compramos un disco Y queremos sacar el libro Nuestra inercia Es sacarlo hasta este lado Pero no se puede Porque hay unos topes Que impiden Que el libro salga Porque imaginaos Que no están esos topes Abrimos el disco Y hace el libro Se cae Entonces están esos topes Para que no se salga Si nosotros seguimos tirando Podemos doblar El libro Y esto hablo por experiencia Porque tengo tantos discos Que al final He aprendido La manera De sacarlo O empujas así Que lo doblas un poco Pero si os fijáis No llega a estropear el libro O si tenéis uñas como yo Metéis el dedo Por este lado Y tiráis Y mirad que fácil se saca Un segundo No os tarda más que eso Un truquito oye Que os enseño Y bueno Esto es Lo que me he comprado Estas últimas semanas Y meses Bueno pues Iba a grabar maquillada Porque había acabado De grabar un vídeo Pero se me ha olvidado No pasa nada Voy a enseñar Lo que me ha traído Hoy el correo Esto Son dos carcasas Para mi hermana Son súper bonitas Son preciosas Son preciosas Y a mi Me ha llegado No son iguales Son parecidas Esta Y Esta que ya la tengo En el móvil También También me ha llegado Esto Que es para cortar La mecha De las velas Es como una tijera Básicamente Lo que pasa Que si os fijáis Tiene esta parte plana Y redonda Entonces lo que hace Es que cuando tú cortas La mecha Queda ahí Y no se esparra Más encima de la vela Ni nada Y se queda todo bien Recogido Y esto es lo que me ha traído El correo Vale Acabo de terminar De grabar Hace exactamente un segundo Os voy a enseñar Que esto que me ha llegado Mis pelos Y son unas case Para los móviles Os voy a enseñar Primero la de mi hermana Y ya se ha pedido Esta Que es así Toda negra Brillante Con el logo De Apple A mi estas No me terminan Mucho de convencer Pero bueno A ella le gusta Esta ella No conmigo Que más Que más Que más Esta Que se Bueno Sabéis que el de la Es su color favorito Así como un degradado Y luego Esta Ha llegado Por equivocación Que obviamente Se reclamará Era para mí Igual Pero en rosa Pero la han enviado Equivocada Para su iPhone No para el mío Entonces bueno Se reclamará Y a ver Que pasa Con ello Y por último Estas dos Que la verde Es para mí En la lila Para ella Esta Si que me ha llegado Bien Es muy chula Tiene aquí como un relieve Y en lila Y esto es lo que me ha traído El correo Vale Pues vamos a empezar Por unas de mis últimas Adquisiciones Y creo que Solamente es esto No estoy 100% Segura La verdad Porque Hace bastante tiempo Pero bueno Vamos a enseñaros esto Y si pues me voy Acordando algo más Pues os lo enseñaré Próximamente Otra adquisición Que me ha llegado Últimamente Ha sido Que en los Mesiques de hace tiempo Sabe que en Navidad Mi padre me regaló Un ebook Y pues me he comprado Esta funda Para meterlo dentro Porque no tenía Ninguna funda Y bueno Pues no quiero Que se me estope Vamos a ver Y más estos Este Específicamente Que es de los que No sé si va a apreciar ¿No es? Se quedan todas las marcas Entonces pues Tampoco quiero tenerlo Por ahí Sin funda Y Pues esta fundita Que la verdad Que le viene muy bien Para quien tenga este book Esta fundita Le viene muy bien Mirad que bueno Queda buenísimo Y me llegó esta Que quiero que miréis Que fantasía O sea Cuando vi que era Dirty Dancing Fue como La quiero Yo quien me conoce Soy muy fanática De la película Dirty Dancing Me encanta ¿Vale? Es una de mis películas Favoritas ever Desde bien pequeña Y entonces Esta imagen O sea Que ilustrativa Seguimos Esta está Aún cerrada La abrí Solo para probarla No me la he puesto No me preguntéis Porque no lo entiendo Pero no me la he puesto Yo creo que es porque Me han ido llegando Tres nuevas Entonces pues como que Esta ya la había guardado Y pues Esta de 50 sombras de Grey Que es la Christian Grey Y Anastasia Que es una foto De las promocionales De la boda De la última película Esta es muy bonita Esta carcasa Y por último Si no mal recuerdo En mis últimas adquisiciones Es Que me hayan llegado Porque he comprado más cosas Pero no me han llegado Es esta Que si os fijáis Es parecida A la verde Pero esta Tiene la diferencia Que es neón Naranja neón O sea Cuando la vi Fue como Estaba en rosa Y dije Ay la rosa me gusta Pero me llamaba la atención La naranja En fin Esta Son las que están llegando La mayoría así Y me gusta Porque a pesar Es gorda Y a mi me gustan Los móviles finos Pero si que es verdad Que esto lo protege más Es de silicona gorda Y si os fijáis Tiene aquí como unas rayitas Y eso es Para proteger Más el móvil todavía La lleva en los bordes Y aquí Entonces Protege más El móvil Y de aquí Pasamos A Mi cumpleaños Como ya os digo Si hay alguna cosita más Que se me ha olvidado enseñarosla No os preocupéis Porque os la enseñaré Si se me ha pasado algo Lo primero que voy a enseñar Son estas dos carcasas Hablando de carcasas Que ahora os enseño Bueno os voy a enseñar también Porque es que la tengo En el móvil Un momento A ver Son estas dos Que una es de Sydney Y otra es de Toronto Aquí hay una equivocación ¿Vale? O sea Yo la de Sydney Me la compré ¿Vale? A Australia Porque me encanta Sydney Uy Me encanta Sydney Me gustaría alguna vez En mi vida A Australia Y luego me compré esta Por Toronto Ontario Canadá Pero No me di cuenta De la banderita No La banderita es de aquí Es la bandera de Australia O sea Cuando me llegó La carcasa La case Yo Vi la banderita Y dije Se han equivocado Está la bandera de Australia No la de Canadá Entonces ya investigando Dije A ver si es que hay otro Toronto En Australia Y yo no me había enterado En la vida De que sí Efectivamente Hay un Toronto En Australia Yo no tenía ni idea Entonces pues Me ha llegado El Toronto De Australia Pero no pasa nada No me molesta Como digo Quiero ir a Australia Y para mí Es Toronto Ontario Canadá Y por último Esta es la que Llevo ahora mismo De los que me Me conocéis De cerca O sea Las personas Que me conocen Personalmente Saben que yo Pues este país Pues A ver Yo siempre he dicho Que todos los países Tienen su encanto Y que Creo Y considero Que todos los países Son dignos De visitar Porque todos tienen algo Si no es por sus paisajes Es por su gente Y si no es por su gente Es por los monumentos En fin Todos tienen algo Esto de que las series Últimamente Estén saliendo Es visto más De la ciudad Y me ha llamado muchísimo Y me encantaría visitar Y esto es Estambul Se ha convertido En una de las ciudades Que más ganas Tengo de visitar Ya os digo Me ha gustado Mucho Ver lo que sacan Me ha gustado Entonces me gustaría Visitarla Y esta me la regaló Las otras dos me ha regalado Mi hermana Y esta mi hermana Con Adrián Y es de Estambul Y bueno Pues esta sí que es diferente Si os fijáis Son un poquito diferentes Son como que Esta debería ser así Pero bueno En fin Pero vamos Que no me molesta A través incluso Podría decir Que me gusta más esta Y encima Si os fijáis Pone Primera clase Bueno Como este último regalo Ha sido el de Adrián Y mi hermana Pues voy a seguir con ello Esta diadema Que bonita es Quiero que se vea el detalle Ver el regalo Queda muy bonita puesta Mirad Es muy bonita De verdad Saben que a mi me encantan Las diademas Y pues Y por último Este Uy no se aprecia Esperar Enfocation Es este collar Que es un corazoncito Grande Con piedras Y este que va unido Y esta perlita Es de plata Y bueno La verdad Es que es súper bonito De verdad Me encanta Y bueno Que sea de plata Pues también Facilita el hecho De que así Puedo llevarlo más tiempo Mucho más Y no se estropea Seguimos con los regalos Y ahora os voy a enseñar Estos pendientes Que espero que se aprecien Espero que se aprecien Son una piedra de esta No se como se llama esta piedra No se como se llama esta piedra Y quedan súper bonitos O sea O sea Me encanta Yo los vi Y me encanta Cogí inspiración Para Quererlos Unos que salen En En Kilar y Glass Tranquilo mi amor Que lleva Que lleva la protagonista Son más grandes Obviamente Más Llamativos Pero es que los vi Y fue como A primera vista Y me inspiró Para buscar estos Y mi hermana Me los ha regalado Estas gafas Las habéis visto Antes de mi cumpleaños Realmente Pero mi hermana Me las quiso regalar Antes Para que pudiera usarlas Para un día Que me hice las fotos Entonces mi hermana Quería que las usara Y me las regaló Estas otras gafas Que son las que estoy usando De diario Me encantan las gafas Negras Grandes Están un poco sucias Me estoy dando cuenta Tengo que limpiarlas Grandes Como podéis comprobar Y El detalle A mi importante Muy importante Es que no tenga La pestaña esta Por lo menos Las de diario Esta pestañita Digo Esto No me gusta No me gusta Es así Porque son para Ponerlas aquí O las guardas Pero estas Que si que son Para llevar aquí Entras a una tienda Y es así Cuando te bajas No se enganchan No se enganchan Esto es una maravilla Que no se enganche Porque las que llevamos El pelo suelto Me comprenderán Luego me regaló La película De El Rey León La de dibujos Ya la tengo Entonces Que también me regaló ella Siendo yo pequeña Entonces pues Esa no me va a comprar Las dos de Frozen La colección completa Por eso os digo Que la otra Lo he recalcado Que la otra Ya la tengo La de El Rey León Porque ¿Para qué me va a regalar? Si ya la tengo Maléfica Las dos Fantasía Fantasía Y la colección Completa De Crepúsculo Mirad Es muy bonita O sea Las cosas como son Te puede gustar O no Crepúsculo Pero la verdad Es que han tenido Mucho gusto Para hacer el packaging Las cosas como son Y bueno Quien me conoce Sabe que Me gusta mucho Crepúsculo No soy una amante loca De estas Que loca No soy de estas locas Soy más loca Con 50 sombras de Grey Tengo los libros Pero no soy una loca loca Pero es que me gusta mucho Por último Pero no menos importante Mi padre y mi madre Me regalaron Sabéis Bueno Que esto es Es muy caro Y yo pues No tenía Money Y les pedí Si ellos me podían Regalar El aro de luz Con su trípode Y bueno Ahora mismo estoy iluminada Con él Es más Os voy a enseñar Que estoy iluminada Tengo aquí el mando No ilumino Ilumino Entonces bueno Pues el aro de luz Que yo lo quería Y ellos me lo han regalado Y estos son Mis regalos De cumpleaños Bueno pues Por fin Estoy grabando Con mi hermana Llevamos mucho tiempo Sin grabar Si Pero bueno En fin A principio de la cuarentena Si Vamos a empezar Por esto que me ha llegado Hoy Me he comprado Esta carcasa Que es De este tono Así verde Que se me ha vuelto Uno de mis colores Favoritos Últimamente Y bueno pues Esto es lo que me ha llegado Dialispress Hoy mismo Ya vamos a comenzar Por esta compra Que ha sido algo inesperada No era nada planeado Si se la aguanta tú La bolsa Eh Ha sido todo Porque hemos visto En escaparate Era un vestido Cuando he visto Quien salía en el vestido Que lo ha visto ella Es que yo creo Nos hemos quedado así como No puede ser Y hemos entrado como locas A mirar Entonces en SHM No estaba O H&M Como dicen Como se dice realmente H&M Entonces no estaba Entonces nos hemos ido A otro Y hemos encontrado Esta Que incluso me gusta más También tengo que decir Mirar a mi Selena Gomez Es que es fantasía Me encanta Es fantasía No puedo decir nada más Y ahora Os vamos a enseñar Lo que hemos comprado En el primer Que principalmente Íbamos para dos cosas Y hemos comprado Algo más Pero nos hemos portado bien Pero nos hemos portado muy bien Para lo que solemos comprar Nosotras Me he comprado Estas dos sandalias Estas en blanco Me encanta Porque la suela Ah bueno Se da medio blanca Y estas en marroncito Son de estas que llevan Mucho Y que son súper cómodas Y me he comprado Estas dos Además están muy bien de precio 7 euros cada una Están muy bien de precio Y yo me he cogido Esta falda vaquera Y de este tono También vaquero Son buenísimas Este pijama Que esto es lo otro Que íbamos por mis andas Y por esto Este pijama Que es amarillo Y luego tiene este estampado El pantalón Cuando lo he visto Súper bonito Me ha extrañado Que mi madre Mi padre Y a mi hermana Les gustara Porque estos colores A ellos no les molan Pero les ha gustado Y 7 euros también Súper barato Y esta camiseta Que ha hecho mi hermana Mira que mona Y es muy sencilla Y lo bueno del blanco Que te ha contado ¿Qué pone? You are amazing Y bueno Lo último ha sido esto Que son estas pincitas Que sobre todo se usan En pasarelas O modelos Y demás Que es porque Para que no se quede la marca De cuando Tú te peinas o algo Y quieres Por ejemplo Esta zona Que se quede De cierta manera Determinada Por ejemplo Muy aplastado Y no quieres Que se te salga Ni un pelo Pues te echa laca Gomina Lo que sea Y entonces Te pones una pincita Para que mientras se seque Se quede fijado En esa zona Pero con estas pincitas Se queda marca Entonces para evitar La marca Se ponen Estas pincitas Específicas Ponen así Entonces no queda La marca Que se queda plano Pues me he comprado Que este paquetito Lleva 4 Y yo lo buscaba Como loca Lo he visto Que se puede hacer Con tarjetas De tarjetas Pues de esas De vas a una tienda Toma mi tarjeta Cosas así Lo que pasa Que no se queda Igual Pero yo iba buscando Esto como loca Y por fin lo tengo Y es que no sabía Como se llamaba Y efectivamente No pone ni como se llama No pondrá pink A lo mejor Bueno Y esto es Lo que nos hemos comprado Nos hemos portado Muy bien Ya está aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dale manitas a arriba Suscribiros a mis redes sociales Que estarán saliendo por aquí abajo Activar la campanita Recordad que todos los lunes y viernes Hay capítulos nuevos en Wattpad Y que aquí todos los viernes A partir de la sesión media Bye Bye